Estamos acá decididos a cantarles otras canciones, vuelve la música con voces salvadoreñas y este día quiero mandar un saludo a mi amigo Nelson que está cumpliendo año, pues estos días cumple año por ahí esperamos le llegue a tiempo el vídeo y vamos a entonar una canción que él pidió hace mucho tiempo es una canción muy bonita se llama medias negras a ver qué tal nos sale así que atentos que ahorita viene junto a don marito aquí al requinto y juan ahí a la otra guitarra vamos a intentar sacar esta canción lo primero que mire no más al cruzar la puerta un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras de una banca la barda lanzaba miradas tiernas prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna era una mujer extraña se veía cara su ropa me acerqué le dije hola puedo invitarte una copa ella dijo al cantinero un champaña por favor y yo di que a mí un tequila pero que sea del mejor ella llevaba medias negras de eso bien me acuerdo yo cuando le di que bailamos ella dijo por qué no su cuerpo pegado al mío la sangre me alborotó y después de dos canciones en la boca me besó y en un hotel de paso las medias negras volaron también volaron mis ansias y el su cuerpo aterrizaron y en sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron quisimos amarnos más y las fuerzas nos faltaron desperté como a las nueve no sé qué hora se marchó solo hallé las medias negras que le dejo en el muro la he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió conmigo se llevó sus medias negras pero mi alma se dio y ahí estamos hemos cantado esta canción de las medias negras bueno ahí van a ustedes a escuchar que me equivoqué en una palabra en la última dije se llevó las medias negras no las dejó no se las llevó me dejó las medias negras pero mi alma se llevó así que es una buena canción con la que saludamos a nelson que me dijo hace tiempo muchas personas han pedido esta canción pero es un estilo cierreño y pues los cierreños un poquito más complicado de requir de hecho requinto es un requinto de 12 cuartas con el que hacen esa canción así que pero me gustó como le salió la verdad que me gustó ahí vamos y vamos a seguir la refinando de modo que salga perfectamente bien así es así que ahora le toca a juan por ahí está listo y preparado porque dice que va a entonar una canción luego nos va a contar el que canciones vamos a cantar la canción visité mi padre de los creadores del pasito uranguense esperan a que ya pero ya viene la canción ok ahorita bien ahorita viene esa canción y 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 e y 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 vivir mejor aquí me quedé esperando tu madre murió rezando dándole su bendición ella me espera en el cielo es mi deseo y gané lo que Dios me ha de conceder que vengan todos mis hijos que vengan antes que muera y a todo poderlo ver ahí estamos con esta canción buenísima porque ilustra ahí lo que es el volver de la distancia tal vez muchos han dejado su padre y pues regresan y pues es una alegría que tal vez los papás pueden sentir verdad doña Magdalena llegar a sus hijos así que esta canción va dedicada para todos los que tienen lejos a sus padres que tal vez los están esperando y si usted no puede ir pues aunque sea una llamada eso cuenta mucho también estarle llamando muy seguido porque yo en el caso de mi mamá veo que siempre está pendiente que hoy no me ha hablado mi hijo y así verdad y con ese pensamiento en los hijos que no están se consuela se consuela consuelo el que le hablen si es un consuelo así que Juan gracias por deleitarnos ahí con esa buena canción espero que les guste la canción bueno a mí me gusta muchísimo la canción espero que a ustedes también y saludos para todos en general saludos para todos saludos para todos en general pues a todos nuestros amigos que nos ven que nos apoyan y a los cumpleañeros también un saludo también cordial para todos ustedes y por allá tenemos el guitarrista que este tiene el sombrero ahí de un artista famoso ajá Juan Viquerra y a veces se pone el de Calimba también otro cantante mexicano cuéntanos ahí cómo se siente de sacarle chispas a la cuerda bien contento contento y feliz y feliz de estar contento sí excelente así revuelto así tenemos a William también nos hace falta el bajista pero muy pronto lo traeremos ahorita el bajista anda en gira anda con otra agrupación anda en gira no pero sí está en su casa pero este muy pronto lo traeremos lo llamaremos para seguir tocando y para ponerle sabor a estos videos con el bajo así que nos despedimos chau a todos ustedes pero no se despeguen porque viene el otro video luego no se despeguen 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 no se despeguen